¡Suscríbete! No me llamo No estoy enviado No me muerco No me voy a afraid Pero no me he muero Pero parece a ti No me lo amo No te enseño Cuando va a cruzar la calle Qué cosa tan interesante ¡Hola amigos! Yo soy Enrex y esto es Enrexile El día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre el anime y el manga de Given Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal De que las agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel Dios de la guitarra Porque si, vamos a hablar de Dios de la guitarra pero de Given, o sea de Mafuyu El que todo el mundo quería proteger la temporada pasada de anime Y creo que todavía ahorita pero en el manga Hasta que vuelva otra vez el anime y todos le den otra vez ganas de proteger a Mafuyu Aunque lo que vimos ya Given igual seguimos queriendo protegerlo y así Total que todo el mundo quiera protegerlo carajo Ahora si, en el anime podemos notar como mejoraron la escena Donde Mafuyu nos dice que no se siente solo Ya que lleva consigo siempre aquello que tanto amo Yuki O sea su guitarrita pues Aunque yo creo que Yuki amaría más llevarte con el Mafuyu Pero bueno, digo amaría Ya que ese gran bro ya está del otro lado del más allá O sea, menos para acá O sea, es el bloqueo solito del face de la vida real Dejando un recuerdo amargo en Mafuyu Pobre Mafuyito Bueno, esta escena fue pulida y mejorada Añadiendo más profundidad a la escena Y haciéndola un poco más melancólica Oh, y como no, hicieron que Mafuyu volviera a hacer referencia a la canción que cantará en un futuro Diciendo que pasó cierta tarde y así En el manga Kihiko y Yayoi llegan más rápido que en el anime Ya que en el anime se ve llegar a la moto Cosa que no sucede en el manga En el manga llegaron y ya está Además de la diferencia más importante El mensajeo entre Kihiko y Haruki Donde hablan de dónde están Y Haruki le indica que está en el estacionamiento de bicis Cosa que no pasa en el manga En el anime En la siguiente escena También hay un cambio de diálogos En el manga Luego de que Haruki sea llamado por Akihiko Y Akihiko se despida de Yayoi Esta en el manga dice ¿Eh? ¿Ya te vas? Mientras que en el anime Luego de que Akihiko le diga que se ven luego Ella dice un dato molesta ¿Cómo que luego, eh? Ah, ah Bueno, no Pero sí le dice que luego Así como luego un poco molesta Pero igual el tema principal en esa conversación Era hablar de Mafuyu y Ueno Yama Por lo que este dato pasa por alto de muchos Además de que en el anime también Yayoi responde Cuando Kihiko le dice que vaya a clases Ella siempre le responderá que un sí en el anime Mientras que en el manga eso no sucede Refiriéndose a que irá a clases en el manga Eso no sucede Ya que la escena queda en que Kihiko le dice que vaya a clases Y ya está Además Otro detalle es la ropa de Kihiko Que cambia de un suéter en el anime A una frenela ramera o camiseta Como le quieran decir por dentro Y una chaqueta en el manga Que de paso es de color negra Mientras que el suéter que lleva Kihiko por encima Es de color gris Casi toda la escena continúa muy parecido en el anime Está ahí en el manga Siguiendo con otra escena Donde Ueno Yama se pega contra la mesa Preguntándose por qué Mafuyu le dijo que no Cuando le preguntó por el inicio de la banda ¿Por qué, puto? ¿Por qué? El Ueno Yama del manga tiene una viñeta Donde aparece que está batido por lo que le acaban de decir Mientras que en el anime O solo se ve un cuadrito negro Sin palabras Donde Ueno Yama no sale el afligido O sea, la palabra así afligido Que se siente mal Que sale en el manga En el anime no aparece Cosa que en el manga sí Por lo tanto gana el manga añadiendo este tipo de cosas Para hacernos saber que le pegó duro en el estómago A la Ueno Yama Hay un pequeño cambio entre el Ueno Yama del anime Y el manga en lo que viene En el manga pega la escoba Contra la escoba de su amigo Itaya Mientras que en el anime El Ueno Yama de allí Le mete de golpes en la espalda Eso quiere decir que Bueno, Yama del anime Se cae de espadazos con su amigo Pero con escoba ¿Sí me entienden, no? No estás pensando mal, cochinota Mientras que en el manga Solamente Eso Eso no pasa Pues En el anime sí En el anime se entran a puñetazos Bueno A bien Bueno, Yama le pega golpes en la espalda Y así Él no se defiende Algo así ¡Uh! Lo demás es casi igual Excepto porque El Ueno Yama del manga Dice estar interesado Por la voz De Mafuyu Y no de otra cosa Como nos hace pensar el anime El Ueno Yama de allí Parecerá interesarle más Otra cosa Ya que Este Ueno Yama Dice que No se rendirá Después de Esa O sea No termina de decir la palabra De que por esa voz Que le interesa No, no, no Él dice que por eso Y ahí queda Y sale la cara de Mafuyu Y hace pesa otras cosas ¿Eh? Por lo tanto Al no terminar de decir esta palabra El espectador Puede llegar a pensar Más Rápido Que Ueno Yama Está enamorado de Mafuyu Cosa que si es así Pero en un futuro Y el anime añade de nuevo Otra escena Que no sale en el manga Y es cuando Ueno Yama Se encuentra con Mafuyu En la calle Y le llama Y Mafuyu Le pregunta por su trabajo Y Ueno Yama Le dice La neta calentera No tenía ganas de trabajar Si no Al fin de agarrarte la jalea Bueno no Pero le pregunta a Mafuyu Si le gusta la banda Si quiere aprender a tocar la guitarra Y si sabe cantar Como Don Kimutsuji Musa Digo Como Don Michael O Freddy Mercury O algo por el estilo A todas las preguntas Mafuyu Contesta que sí Menos a la última La cual le estaba diciendo Que ya tiene que irse O algo parecido También la escena Donde Ueno Yama Busca Como debería hablarle A Mafuyu Para que decide Entrar en la banda A través de su portal De búsquedas Que no es Google No 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 Acá no usan Google Acá tienen otro Para utilizar Si Aquí el nombre Del buscador más famoso Que por cierto Se parece mucho a Google Se llama Pollo Y como otra curiosidad Tiene un logo De literal Un pollo Por lo cual No creo que sea casualidad El nombre Pues esa escena Es otro añadido Del anime Que no aparece En el manga Además de la escena Que le continúa Luego Donde Ueno Yama Intenta decirle Los puntos buenos De su banda A Mafuyu Tampoco existe En el manga Esa escena Por lo cual Es original A añadida Del anime De given Además de Como datos curiosos Tenemos que Ueno Yama Tenía bien investigado En su teléfono Lo de como hablarle A alguien Para que se una A su banda Y lo primero Que decía Era en ese buscador Que si le había preguntado O había considerado Los sentimientos De la otra persona Al preguntarle Sobre ello Cosa en la que pecaron Tanto el Ueno Yama Del anime Como el del manga Pero al menos El del anime Se tomó la molestia De investigar Y preguntarle Basado en lo que Aprendió del internet Llamado Pollo Otra curiosidad Más Es que al parecer El Ueno Yama Del anime Le prestó un cuaderno De acordes O de guitarra A Mafuyu Lo que hace Que su mejora A través de la historia Tenga consistencia En el anime Cosa que el manga No hizo Y el Mafuyu Del manga Está en otro nivel Aparentemente En su talento Ya que no se ve Esta escena Y por lo tanto Podemos decir Que ese Mafuyu Aprende más rápido O algo por el estilo Otra escena De añadida Más Es cuando Ueno Yama Intenta buscar A Mafuyu Para hablar Con él Y luego Mafuyu Le dice Que olvido Hacer su tarea Y bueno Yama Le busca Nuevamente Al rato Y Mafuyu Se había ido Ya de ese lugar Dejaremos 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 el video Hasta aquí Para que no se haga Tan largo La próxima semana Le continuamos Y una sorpresilla Para la gente Que le gusta Y me vendrá Pronto ese día Si el video Te gustó No olvides Regalarme Tu poderosísimo Like Muestra Muestra suficiente Apoyo Todo eso Colócalo en un comentario Que al rato Nos leemos Ya tenía que te suscribieras Pues si no te dije Suscríbete a este canal Para más contenido De este tipo Tenemos contenido Muy variado De todos los tipos De géneros Del anime Somos el único canal Que maneja tantos géneros Ya que los demás Se les pasa por la Ustedes me entienden Yo soy Andres Y no olvides Que nos veremos La próxima vez Que se os abriera El portal al internet Tocar la guitarra Y llegar a mi canal Hasta otra Suenará My friend Los saludos especiales De este video Son para Una timer Silla del canal Mejor dicho Llamada A Mary Así que para ti Un saludo Muy especial Desde acá Un saludo GoTimer GoStream Tipo Given Tú me entiendes ¿No? También Mandar un saludo Muy especial Amapuyusato Que se la estoy comentando La mayoría de estos videos Y por último A Haruka Que siempre está comentando Últimamente ya aparece En casi todos los videos Y eso me agrada mucho Su apoyo Es muy bien recibido Gracias a ti También un saludo GoStreamer Para ustedes dos Un saludo GoStream Pero tipo Given Y quizás algo Ya hoycito No lo sé Ustedes verán Ahora sí Sayonara my friend Sayonara my friend Sami 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 Sami